Y... Claro, la chica hiperfeliz, ¿sabes? Yo, alguien súper mega... Mío, súper recto, súper no sé cuál... Y estaba como un niño, tío. Estaba como un niño. Hola. Tira, tira. No, no, no. Tira, tira, tira. Va tan gracioso cuando baje. Porque eso les va a haberos que matarlo. Donde... Tira. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 He quitado el agua infinita... ¿Qué? ¿El infinitan? Hola. Hola. Y dirás, ¿por qué no pones aquí un tal para que baje? Porque si pones agua no aparecen. No, 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 no... No, 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 no. ¿Xuación estás? ¿io extraís? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Y ya está. 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 Y ya está.